La noche de este domingo se produjo un incendio en las cercanías al barrio Ávita, ubicado en la parte oeste de la ciudad de Matagalpa, lugar hasta donde asistieron el benemérito cuerpo de bomberos de esta ciudad para controlar las llamas y evitar que se propagara el fuego. El dueño del negocio andaba en una actividad religiosa cuando recibió la noticia. Yo no estaba, andaba en el culto y cuando mi esposa me fueron a traer, que se había encendido esto solamente. ¿Aquí trabajan varios? Sí, pero hoy no hay nadie. ¿Y estaba solo? ¿Solo quién estaba hoy? Sí, solo mi esposa porque el CPF no vino. ¿Y qué le dijo su señora? Me mandó a llamar que estaba prendiéndose el acerribo. ¿Qué? ¿Alguien encendió algo o qué pasó? No, supongo que fue un cortocircuito. Cuatro cisternas y más de diez bomberos trabajaron para apagar las llamas. Al mismo tiempo se investigaron las posibles causas que pudieron haber provocado el incendio. Posiblemente, verdad, haya sido un cortocircuito por caída de cometida. Dice que cayó la cometida y supuestamente ahí subió, verdad, nadie se dio cuenta. Y lamentablemente, pues la madera que estaba cerrada agarró fuego. Afortunadamente, el siniestro no dejó pérdidas humanas, únicamente materiales. Los apagafuegos este lunes continuarán con la revisión del lugar para dar las recomendaciones necesarias y que no se repita una situación similar. Una buena inversión en el sistema eléctrico porque es un sistema eléctrico que no da ninguna garantía de que haya seguridad en términos de incendios. En Matagalpa, Leopoldo Hernández, Crónica TN8.